El día de hoy vamos a hablar de un tema que no se escucha demasiado. Es un tema muy interesante, muy importante, porque es un tema para poder corregir las situaciones de maloclusión. Se llama GOPEX. Ahorita, bueno, pues vamos a explicar. Para esto invité a una doctora, ella es especialista en odontopediatría, ella es la doctora Claudia Patricia Peña-Ralgoza, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida. Hola, doctor. Patty, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. ¿En qué consiste o cómo describes tú lo que es esta técnica, GOPEX? GOPEX es un método que se ha creado a raíz de, no sé si está muy de moda en TikTok, no sé si has visto algo del Mewi, que son ejercicios para modificar la posición de la mandíbula y quitar incluso la papada. Pues bueno, este método son unos ejercicios que de acuerdo a sus siglas, que es GOPEX, que es la buena postura oral, son ejercicios para la buena postura oral. Entonces nosotros, se hizo, se creó un, como un protocolo, bueno, son dos doctores, el doctor Wong y la doctora Marisa Santos, y ellos fueron discípulos del doctor John Mew, en Londres, entonces ellos hacen todo un protocolo que además de acompañar al paciente con aparatos para corregir las distintas maloclusiones, sobre todo la clase 2, donde hay una distoclusión o la falta de desarrollo en la mandíbula, entonces lo acompañan con este tipo de ejercicios y hay estudios en donde incluso hasta sin ningún tipo de aparatología se puede corregir. Entonces eso es lo interesante, pero es un método para ayudar en el desarrollo y poder guiar al paciente en el desarrollo de los maxilares, entonces una mejor simetría y estética facial. Son las siglas de algo que en inglés quiere decir, ¿verdad? Sí, es Good Oral Posture Exercise. Son ejercicios, entonces el método consiste en que durante 30 días, el niño acompañado de sus papás, obviamente se cambian los hábitos de cómo se sientan, incluso para leer, para comer, pues de eso se trata, tener una buena postura. Entonces corregir todo esto para que el niño pueda como implementarlo en su vida diaria. El niño y toda la familia, pues te digo, es algo que se hace ya como que familiar, porque como lo tienen que hacer todos los días, son ejercicios para masticar diferente, o sea, para comer diferente. No tomamos en cuenta la posición de la lengua, pero es tan importante porque debe haber un equilibrio entre los músculos de afuera de la boca, periorales, pero también la lengua, para que haya este equilibrio y pueda entonces desarrollarse los huesos de una manera correcta. Entonces no siempre los niños colocan la lengua desde recién nacidos en el lugar donde debe estar. Entonces también los niños que toman biberón, por ejemplo, no colocan la lengua en la posición correcta. Generalmente cuando son amamantados, pues ahí es distinto. Obviamente tienen que tener una buena técnica también para la lactancia, pero casi siempre los niños que toman biberón no colocan la lengua donde debe de ir y ahí es donde empieza el problema de la maloclusión. Entonces no siempre el problema es genético, sino que también son los medios, o sea, el medio ambiental, o sea, lo que lo va a provocar una maloclusión. Entonces si nosotros instalamos, bueno, o hacemos que los niños empiecen a deglutir de una manera correcta, entonces podemos evitarle todo este tipo de problemas de maloclusiones, o sea, la mala posición de los dientes o la mala posición de los huesos o la falta de desarrollo de los mismos. Sí, porque esto se va haciendo, pues se va agravando, digamos, va pasando el tiempo y se va agravando. Entonces si lo puede uno implementar en etapas tempranas, pues yo digo que es mejor, ¿no? Ajá, y también este, los niños a veces no, por alguna, generalmente desde el parto o desde el nacimiento, ellos tienen algún problema con las vías respiratorias, algo que no es tan evidente, simplemente por la salida del vientre, entonces hay como si fuera tipo un resfriadito que pasa desapercibido y los niños no pueden respirar por la nariz, entonces empiezan a respirar también por la boca y es ahí donde la lengua la empiezan a colocar en una posición que no es la adecuada. Mira, este es un esquema que has traído que representa, pues, la posición de, o sea, cómo se van logrando las, o se van generando estas maloclusiones por no colocar la lengua en la ubicación correcta o no tener la deglución adecuada. Es muy característico de los niños y te digo, pasa desapercibido porque muchas veces las mamás creen que es normal, pero si tú ves una carita así de un niño que se ven ojerocitos, los músculos que son hipotónicos, o sea, como sin tonicidad, no tienen fuerza, no pueden mantener sus labios cerrados, la lengua en una posición baja, incluso a veces hasta sobre los dientes, entonces estas son fases o características de un niño que no está respirando bien por la nariz, entonces no coloca la lengua en el lugar donde debe de estar, que es en la parte superior, en el paladar, entonces estos niños van a empezar a desarrollar una maloclusión y los huesos no se van a desarrollar de manera correcta, así que los dientes no van a caber. Fíjate que estos niños, bueno, yo les llamo facies adenoidea, y estos niños tienen la característica que incluso hasta el brillo de los ojos es diferente, o sea, es muy característico, ¿verdad? Porque no se oxigenan bien, de hecho son niños que no descansan bien y también se ve reflejado en su desarrollo cognitivo, entonces en sus resultados en la escuela, o sea, lo vas a ver en su conducta, entonces se ven así como, son como cansados, o sea, son hiperactivos, y sí, nada más que es muy fácil diagnosticarlos, pero te digo, muchas veces no ponen atención en que las vías respiratorias no están permeables, o sea, que no pueden respirar correctamente, y me ha tocado ver niños con aparatología, y nunca les han hablado a sus papás de que tienen algún problema en las vías aéreas, o sea, que no pueden respirar bien, entonces son niños que además de que el tratamiento se va a tardar más, porque va a ser complicado para ellos adaptarse a los aparatos, entonces al retirar los aparatos, pues lo más seguro es que se vaya a regresar a como estaba, o sea, va a tener cierta residiva, por eso es importante tomar en cuenta, bueno, las vías respiratorias, que tengan una buena respiración, que sea nasal, que no sea oral, identificar en dónde están colocando la lengua a la hora de deglutir, incluso para hablar. Mira, yo traía este articulador. Sí, me parece padrísimo. Porque muchas veces vemos a los niños con la lengua aquí, a ver si ahí se ve en la pantalla, y al hablar, pues no colocan la lengua donde debe ser, incluso como que hablan así, y muchas veces preguntan, ¿es el frenillo? Y no, no es el frenillo, simplemente es un hábito en donde ellos proyectan la lengua hacia el frente, entonces la lengua no debe de ocupar ni el lugar aquí enfrente, ni hacia atrás, entonces la lengua debe de apoyarse siempre acá en la parte de arriba, en el paladar, y eso es lo que GOPEX, estos ejercicios hace, acostumbran a los niños a colocar la lengua en esta parte del paladar, cuando ellos cierran, y que puedan deglutir. Entonces, de esta manera, ellos tienen un mejor desarrollo de los maxilares, y así evitamos que haya maloclusiones de los dientes. Muy bien, y bueno, pues yo creo que ahorita más adelante, para que ustedes no se desesperen, va a describir cómo es esta técnica, para poder corregir estas maloclusiones, estos problemas de malposición también de la lengua. Sí, porque como te mencionaba, si un niño no puede respirar bien por la nariz, entonces a la hora de estar comiendo, van a ser niños que comen con la boca abierta, y entonces las mamás, o bueno, a la hora de la comida siempre los regañan, cierra la boca y mastica bien y eso, pero pues la verdad es que a veces el niño no puede, no puede hacerlo. Por más que quiera. Por más que quiera, y también son niños que roncan, y bueno, pero generalmente lo vamos a ver cuando están comiendo, porque tal vez la apnea o el ronquido se va a desarrollar hasta que esté un poco más grande la persona, pero, aunque sí desde niños podemos escuchar los que roncan, pero sí es muy fácil identificar que un niño no respira bien cuando come con la boquita abierta. Entonces, este método también nos ayuda para poder ayudar a los niños a que empiecen a comer de una manera correcta o ideal, y así de esta forma, entonces, si los músculos tienen una buena tonicidad al hacer ese ejercicio de estar masticando correctamente, los huesos se desarrollan como deben de ser y los dientes van a caber perfectamente. Se trata, entonces, de que los niños tengan sus 32 dientes sin ningún problema de espacio, correctamente posicionados en la boca. Pero todo depende, entonces, de la masticación y de la dilución, y que viene, entonces, de la mano con una buena respiración. Por eso, el método GOPEX es un protocolo que no nada más son los ejercicios, sino que es un trabajo interdisciplinario, en donde tenemos que estar de la mano con un otorrino o simplemente un pediatra, pero que nos ayude a tratar las vías aéreas, que pueda respirar bien el niño, los ejercicios, y bueno, y ya algún aparato que sea necesario para hacer expansión, sobre todo en el maxilar, porque cuando son respiradores orales, el maxilar superior es el que se constriñe, es un maxilar de forma atrésico, más bien de tipo triangular. Incluso son niños que tienen la mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior. Cuando los niños respiran por la boca, entonces, ellos desarrollan un hábito en donde la lengua se proyecta hacia el frente y es una posición baja, como se puede observar aquí en la imagen. Entonces, se desarrolla una mordida abierta anterior, donde podemos ver aquí mismo, entonces, que los dientes anteriores tienen un espacio entre los superiores y los inferiores, donde incluso puede caber la lengua, que de hecho, si alguno de ustedes en casa tiene un niño con estas características, si ustedes le piden que pase saliva, van a ver cómo colocan la lengüita en medio de los dientes. Es muy característico. Como para sellar, ¿eh? Como para sellar, exactamente. Sí. Porque esa es la función de la lengua, sellar, es como una válvula de sellado para que entonces pueda pasar el aire por la nariz y la lengua no sea la que esté como estorbando en la parte posterior. Incluso ahorita que mencionabas eso de las fascias adenoideas, sí hay que identificar si son las adenoides, si son las amígdalas, si son los cornetes, si está inflamada la mucosa nasal, a veces nada más es un niño que presenta de repente ciertas alergias, pero hay que controlar todos estos factores, ¿verdad? Y también observamos en esta imagen una mordida cruzada posterior del lado derecho del paciente, en donde es resultado, pues obviamente también de la respiración oral, porque el maxilar superior entonces no tiene el desarrollo que debe de tener. Entonces se colapsa el maxilar superior y se crea o se forma ahí una mordida cruzada en la parte posterior donde están los molares. Quieren llegar a los ejercicios ya. Los ejercicios. Vamos a ver, creo que habías traído una fotografía con qué es esto, ¿verdad? Sí, mira, aquí está. Sí, estos ejercicios, bueno, dependen la edad también del niño, porque el principal es ponerlo a respirar y es una posición en donde vamos a buscar que el niño esté sentado, que sus pies estén tocando el piso, de hecho se les pide que se quiten sus zapatos, que estén descalzos, para que pueda estar en una mejor posición, o sea, las piernas del paciente. Tiene que estar la pierna en un ángulo recto, entonces los niños no se sientan hasta atrás de la silla, sino que van a quedar más o menos así como se ve aquí en la imagen, sentaditos, sus manos sobre los muslos, las piernas en un ángulo recto, y la espalda vas a tratar de que quede lo más derecha posible. Van a estar con su cabecita recta también, vas a tratar de que el cuello no esté como, que no tengan la cabeza inclinada hacia el frente, porque ahora generalmente todos tenemos una muy mala postura, pues por el uso de las pantallas y bueno, etc. Pero precisamente, generalmente es por el uso de pantallas, ¿no? Entonces, este tipo de posturas nos va a ayudar incluso para que el niño tenga mejor rendimiento, como te decía, en la escuela, porque va a descansar mejor, si lo acostumbramos a tener una mejor postura, no nada más al estar sentado, su posición, su postura en general va a ser mejor, incluso para caminar, va a tener menos problemas después como de contracturas musculares o cosas así. Bueno, entonces el paciente está sentado de una manera correcta, así como lo vemos en la imagen, y uno de los ejercicios entonces es ponerlo a contar. Si es un niño muy pequeño, puede empezar a contar. Entonces, primero va a contar hasta el 5 y tiene que hacer una pausa, y cuando termine el número 5, entonces tiene que escuchar que sus molitas topan, así, topan, cierra sus labios, porque la correcta posición entonces de la lengua es que los labios estén casi sellados, no tienen que estar tan apretados, las muelas en un contacto ligero, para que entonces la lengua ocupe el espacio superior del maxilar, no en el paladar. Entonces, topan sus molitas, tiene que pasar la saliva, y tú tienes que observar cómo se mueve, ¿cómo se llama? Se me fue el número. La glotis. La glotis. Entonces, para que entonces tú puedas observar que ya pasa la saliva, otra vez vuelve a contar, y así hasta el 15. Ahí ya sé, en el 15, puede hacer una respiración más profunda, y entonces de nuevo vuelves a empezar. Y así lo haces durante un minuto, y vas aumentando cada día más, más tiempo. ¿Sí? Después, si el niño está más grande, lo puedes poner a hacer los que le llaman Chewins, que es estar masticando cosas más fibrosas. Entonces, es igual, estar masticando durante 5 o 10 segundos, estar masticando, se tiene que ver que mueve la musculatura, se tiene que observar que está moviendo los músculos al estar masticando. Igual, cuando va a tragar el alimento, entonces tiene que escucharse de nuevo. Cierra sus muelas, cierra sus labios, y tienes que observar igual que se mueve aquí en el cuello, cuando hace la dilución. Otro ejercicio es igual, o sea, en la misma posición, en la misma postura, pero al estar leyendo. Entonces, más o menos, tú le vas poniendo de uno o dos renglóncitos, lee, y cuando quiere pasar saliva, entonces tiene que hacer lo mismo. Topar las muelas, escuches, cierra sus labios, y se pasa la saliva. Igual, y así. Cada día vas a ir aumentando el tiempo. Entonces, pero lo interesante, a lo mejor no es el tiempo que te tardas haciéndolo cada día, sino que lo hagas todo durante los 30 días, para poder hacer el hábito de cuando él ya vaya a pasar saliva, o que vaya a deglutir el alimento, entonces ya lo haga sin hacerlo, más bien ya lo tiene concientizado, y ya lo hace sin pensar, entonces hace el movimiento como debe ser, y coloca la lengua en la parte donde debe de colocarse, para poder ayudar a que entonces la respiración sea de manera correcta, y los maxilares crezcan y se desarrollen como debe ser, una manera ideal. Muy bien. Esto pues obviamente hay que ser uno muy constante, ¿verdad? Sí. Para poder ver el resultado, porque no nada más es hacerlo una vez y listo. Sí, no. Hay que seguir esta terapia, digámoslo durante algún tiempo, y ser muy receptivo a estarlo repitiendo, ¿verdad? Sí, por eso te comentaba que es una tarea que se hace en familia, porque incluso ya lo pueden hacer como si fuera un juego, para que lo hagan también los otros hermanos, y la verdad que ayuda bastante, porque si los resultados se dan más rápido, los cambios que estamos esperando al utilizar alguna patología. Se me hace muy fisiológico, porque pues con el mismo funcionamiento de la deglución, la respiración y todo esto, se me hace como poner a funcionar todo esto, toda esta aparatología, ¿verdad? Exacto. Que nosotros tenemos. Entonces se me hace muy bien este sistema, ¿verdad? Sí, exacto. Es para complementar, te digo, nuestros tratamientos, pero sobre todo tener mejores resultados, porque sí, te digo, me ha tocado ver niños que traen aparatos y no respiran bien. Entonces, pues sus resultados no se van a ver de manera rápida, y aparte van a tener residiva. Por eso es necesario hacerlo de manera interdisciplinaria. Si nosotros detectamos algo en nuestro paciente, que no está respirando bien, o que no sabe deglutir, que no puede, incluso mira, hay niños que a veces las mamás te dicen, es que él no puede comer cosas duras. ¿Cómo que no puede? No, la carne no se la puede comer, o no come manzana más que picadita, o así. Sí, te lo juro, hay niños que no pueden comer. ¿Pero por qué es? Porque le falta tonicidad a los músculos, no tienen la fuerza para hacerlo, y al ir implementando este tipo de ejercicios, va a hacer que los músculos tengan más fuerza, más tonicidad, y entonces puedan alimentarse mejor, y los huesos crezcan de una manera natural. Son niños que cuando respiran por la boca, generalmente, como decíamos, tienen una mordida abierta, y les hace falta desarrollo a sus maxilares. Entonces, también estos ejercicios nos pueden ayudar cuando los niños tienen una distoclusión, una disnatia, cuando la mandíbula se queda un poquito más hacia atrás, que le falta desarrollo. Entonces, este tipo de ejercicios también nos puede ayudar para que la mandíbula se proyecte hacia el frente. Entonces, ¿por qué le puede hacer falta desarrollo a la mandíbula? Es lo mismo, volvemos a lo mismo. Falta función y colocar la lengua en el lugar adecuado. Claro, y esto es tan, fíjate, es tan común para ti, la verdad es que el índice de personas que tienen este tipo de problemas puede llegar a ser hasta del 40%, del 36 al 40%. Sí, es increíble. Entonces, es increíble, y sería algo tan fácil y tan bonito poder implementar esto, que es muy sencillo, y bueno, pues obviamente necesitan también la supervisión de un médico que les asesore, ¿verdad? Porque es un trabajo interdisciplinario, como lo has dicho. Quiero agradecer el tema que has traído el día de hoy, que se me hace muy interesante, muy novedoso. Y bueno, pues también agradecerte que nos hayas traído a la edita de los dientes, ¿verdad? Ella tiene un mensaje, me dijo que tenía un mensaje para todos los niños, es que se cepillen sus dientes dos veces al día mínimo con pasta que tenga flúor, y sobre todo durante, digo, perdón, antes de dormir, se cepillen muy, muy bien y utilicen el hilo dental. Perfecto, que ustedes hagan los niños. Y bueno, pues también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal clínica de Ortodoncia Avanzada, y a que nos sigan aquí en TVUG.